Creo que el instinto de conservación es sagrado hasta que la vida empieza a despedirse de nosotros. A partir de ahí, el instinto de conservación es sagrado sobre todas las cosas, porque tenemos que descubrirnos, tenemos que cumplirnos, tenemos que llegar a nosotros mismos, empieza a ser cada vez más precario, arbitrario, finalmente ridículo. Y si uno no sustituye el instinto de supervivencia por un instinto de despedida, por un instinto de tranquilo a Dios, recordemos a Sócrates. ¿Cómo murió Sócrates? Bueno, primero le dijeron, pon una multa adecuada a tu arrogancia, preguntando sin parar a todos los ateriensis y demostrando que somos medio bobos, pon una multa y salvarás la vida, porque tienes amigos muy ricos y la pagarán con gusto. Sócrates contesta, no estoy dispuesto a endeudarme. La asamblea entonces vota mucho más cerrada contra Sócrates, son 500, el voto total. Y el candidato a la muerte, pero le da el privilegio increíble a Cicuta, porque hay que tomar en cuenta que los ateriensis no se andaban con chiquitas respecto de los malos delitos. Les metían en una celda y sabían que a los cinco días morían de sed y no se gastaba ni una pela del erario público en ese miserable. De modo que si la persona realmente tenía un crimen atroz, a sus espaldas ni un céntimo costaba al erario público. Se le dio a Sócrates el privilegio en la Cicuta. Sócrates lo aceptó y allí rodeado de unos cuantos discípulos, los cuatro creadores de las cuatro escuelas, o sea, cínicos, epicúreos, estoicos y escépticos. Ahí estaban los cuatro y otras cuatro personas más. Y bueno, según cuenta Platón, yo no me lo creo, pero bueno, estuvo dialogando con ellos después de beberse el vaso y cuando vio que empezaba a dormirse los pies y luego los tobillos y subía por la pantorrilla, le pidió una sámara. ¿Por qué? Porque quería morir como un perro enroscado tranquilamente y sin que lo viera. Se tapó. Y bueno, todo el mundo dice, ya, se va, ahora se muere. Pues no, se quitó un momento aquello. Esto es testimonio tanto de Platón como de Genofonte, con lo cual podemos dar por buena la fuente. Y le dice, Critón, le debes un gallo, es curante. ¿Cómo que un gallo, esculapio? Pues sí, 20 años antes, caminando por el mercado, pasando por delante el altar de Esculapio, el dios de la medicina. Sócrates dijo, me parece a mí que todas estas ofrendas a Esculapio para tener una vida mejor no se ven de nada. Y le dijo, Critón, veremos si en el día de tu muerte mantienes lo mismo. Si tú sales ganando, si tú tienes razón, Critón, le debo un gallo, esculapio. Si tengo razón yo, se lo debes tú. Pues bueno, el dios se quitó la túnica y dijo, Critón, le debes un gallo, esculapio. Se tapó y se murió. Gracias. 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 Gracias.